Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vengo a enseñar a cómo poder configurar el router de la marca TP-Link modelo WR941HP en modo router. Vamos con el video. Antes de empezar debemos conocer que este modelo de router va a tener tres modos de operación. Puede funcionar en modo router, en modo repetidor y en modo extensor de rango. En este video lo vamos a configurar en modo router, pero si quieren el resto de configuraciones lo pueden encontrar en la descripción del video. Rápidamente vamos a abrir nuestra caja para conocer los elementos que tenemos en su interior. Vamos a colocarlo a un lado. Tenemos nuestros manuales o guías rápidas de configuración. Tenemos nuestro cargador o fuente de alimentación que nos va a servir para encender nuestro equipo. Tenemos tres antenas desmontables de nueve DBI de ganancia cada una. Estas antenas es lo que hace que este equipo sea considerado como rompemuros o llamado rompemuros por la ganancia de sus antenas. Más adelante vamos a ver cómo montamos cada una de ellas. Tenemos tres bases o soportes para nuestras antenas. Estas bases nos van a servir para asegurar nuestras antenas con nuestro router. Tenemos un cable de red que nos va a servir para conectar directamente nuestro router con nuestra PC o probar ciertos modos de operación. Y tenemos nuestro router. Vamos a colocar en su caja la protección y lo vamos a guardar a un lado. Como pueden observar, es un router de color negro. En la parte trasera tiene la entrada para cada una de sus tres antenas, al igual que para sus soportes o bases. Tenemos cuatro puertos LAN o también conocidos como puerto Ethernet. Está enumerado de Ethernet 1 hasta el 4. Estos puertos nos van a servir una vez que este equipo ya esté configurado y tenga acceso a Internet. Vamos a dar Internet a otros dispositivos mediante cable conectándolos directamente a estos puertos. Tenemos un botón o pulsador que se llama WPS que nos va a servir para encender y apagar esta función. Tenemos un puerto que dice Ethernet o es el puerto también llamado como puerto WAN. Este puerto nos va a servir en el modo router para recibir el cable que viene con la señal de Internet. Debemos recordar que el modo router recibe con un cable la señal de Internet y va a ingresar en este puerto de color azul. Tenemos un agujero en el cual si nosotros introducimos un objeto puntiagudo y lo tenemos presionado por más de 5 segundos, el equipo se va a reiniciar a modo fábrica con todas sus configuraciones en cero. Tenemos un pulsador el cual nos va a permitir apagar y encender el Wi-Fi. Tenemos un botón que nos va a permitir encender y apagar nuestro router. Y tenemos la entrada para nuestro cargador o fuente de alimentación. En la parte de abajo de nuestro equipo tenemos la etiqueta del producto, en la cual nos indica la versión, en este caso la versión 2.0, el nombre de la red Wi-Fi que va a generar este equipo por defecto, la contraseña para conectarnos a esta red Wi-Fi por defecto para poder configurar nuestro equipo. También tenemos la dirección de dominio tplingwifi.net para poder acceder mediante un navegador web a la ventana de configuración de nuestro equipo. En la parte frontal vamos a tener los LED indicadores de encendido, de power, de que está encendida la red Wi-Fi, de que está conectado un cable en el puerto WAN o en el puerto de Internet, de que está conectado algún dispositivo mediante cable en los puertos LAN y de que está encendida o apagada la función de WPS. Ahora que ya conocemos nuestro equipo, rápidamente les voy a enseñar a cómo montar nuestras antenas. Simplemente en la punta de nuestra antena o en la base vamos a tener esta base giratoria. Nosotros la vamos a colocar de forma recta y simplemente vamos a introducir en cada agujero de nuestra antena y lo vamos a ajustar hasta que quede bien seguro y que la antena pueda girar hacia la parte frontal de nuestro router. Vamos a hacer lo mismo con nuestras otras antenas. Vamos simplemente a girar hasta que esté segura y vamos a hacer lo mismo con nuestra última antena. Vamos a girar, girar hasta que quede completamente segura. Ahora vamos a introducir nuestras bases para que quede fijo nuestra antena con nuestro router. Tenemos dos bases del mismo tamaño. Estas bases van a servir para las antenas de los lados y la base más pequeña para la antena del centro. Vamos a ingresar con las vinchas de forma frontal hacia nuestro equipo y lo vamos a introducir por la parte superior. Vamos a hacer esto y lo vamos a ajustar. Debemos fijarnos que al momento de introducir estas bases queda la forma de la base de cada una de las antenas. Simplemente vamos a introducir por la parte superior y lo vamos a ajustar. Ya, esta es de una de sus antenas laterales ya que es más grande y el más pequeño es para la antena del centro. Y listo, de esta forma ya podemos levantar nuestras antenas y va a quedar segura cada una de nuestras antenas con su respectiva base. Una vez que ya tenemos montado esto, vamos a conectar ya nuestro cargador para que nuestro equipo se encienda y presionamos el botón de ON para que nuestro equipo se pueda encender. En la parte frontal se va a encender el botón de Power o LED de Power y unos segundos después se va a encender el LED de Wi-Fi que nos va a indicar que nuestro equipo está listo para ser configurado. Algo importante que debemos tomar en consideración es que este equipo lo vamos a configurar de dos formas. Primero les voy a enseñar la mejor forma para mí que es configurarlo mediante un navegador web. Lo vamos a configurar desde nuestra computadora conectándonos al Wi-Fi por defecto que va a tener este equipo, pero ustedes pueden hacer el mismo proceso con el Wi-Fi de sus teléfonos y con un navegador que tengan en su dispositivo móvil. Voy a enseñarles a cómo realizar la configuración y luego les enseñaré cómo utilizar la aplicación Tether de TP-Link ya que este dispositivo, la versión que tenemos, ya es compatible con la aplicación P2P de TP-Link para poder gestionar el dispositivo desde la aplicación. Vamos a aprender ambas formas. Para lo cual, ahora que tenemos claro cómo lo vamos a configurar rápidamente, les voy a explicar cómo va a ser la conexión del modo router para poder pasar a la configuración en nuestra PC. Vamos a utilizar el cable que viene en el interior de nuestra caja, pero ustedes este cable lo pueden reemplazar por un cable de hasta 100 metros de separación, es decir, ustedes pueden separar el nuevo router del router que tenemos en casa. En este escenario tenemos este router de la marca TP-Link, el cual va a simular al router que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet. Puede que ustedes tengan otra marca, otro modelo, otro color, eso da igual, el modo de conexión es completamente el mismo. Del router principal que nos deja la empresa de internet, vamos a buscar los puertos enumerados, que son los puertos LAN. Como en este caso este P-Link también trae de color naranja los puertos. Vamos a conectar en cualquier puerto que tengamos libre, todos son completamente iguales. Y el otro extremo lo vamos a conectar hacia nuestro nuevo router, específicamente en el puerto de color azul, que es el puerto de internet o el puerto WAN. Si lo conectamos en los puertos amarillos no va a funcionar, solo el modo Access Point nos permite conectar en los puertos de color naranja o amarillo, que son los puertos LAN o los puertos de internet. El modo router solo permite en el puerto de color azul. Y de esta forma ya nuestro equipo va a tener acceso a internet, pero nosotros antes de conectar este cable, vamos a configurar nuestro equipo. Este cable lo vamos a dejar desconectado por el momento. Vamos a irnos a nuestra PC simplemente con nuestro cargador conectado. Vamos a configurar el nombre de la red Wi-Fi, vamos a darle una contraseña a esa red Wi-Fi. Y una vez yo les indique, ustedes simplemente van a conectar el cable en el puerto de color azul y ya van a tener acceso a internet. Pero por el momento nos vamos solo con nuestro cargador. Y nos vamos a nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos en nuestra PC es irnos al ícono de nuestras redes inalámbricas o nuestras redes Wi-Fi. Vamos a apagar las redes Wi-Fi y lo vamos a volver a encender para que de esta forma se refresca y solo nos aparezca las redes que se encuentran activas. Vamos a buscar la red por defecto que dice TP-Link y le vamos a dar en conectar. De inmediato nos va a solicitar una contraseña, si no estamos seguros de cuál es el nombre de la red Wi-Fi por defecto. ¿Y cuál es la contraseña? Estos datos los podemos encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte de abajo de nuestro router. En este caso me indica que la contraseña es 57 39 02 22. Verifiquemos que esté todo correcto y le damos en siguiente. Ahora vamos a esperar un par de segundos a que se establezca la conexión entre nuestro router y nuestra PC. Recuerden que en este video lo estamos configurando en modo router, pero si quieren el resto de modos de operación lo pueden encontrar en la descripción del video. También este proceso lo pueden realizar desde sus dispositivos móviles. Simplemente se van a sus redes Wi-Fi, se conectan a esta red por defecto TP-Link, ingresan con la contraseña que tienen en la etiqueta del producto para que se puedan conectar y una vez conectados van a abrir cualquier navegador web que tengan disponible, en mi caso estoy utilizando Google Chrome. Abren una nueva página y van a seguir los pasos que realizaremos a continuación. Listo, como pueden observar ya se ha conectado, me dice si en internet es normal porque aún no lo hemos configurado y que es una red segura porque tiene una contraseña. Una vez estamos conectados, nos vamos a ir a la barra de direcciones de nuestro navegador y vamos a escribir la dirección de dominio tp-link-wifi.net y la vamos a cargar. Si tal vez no nos carga la página, simplemente vamos a esperar un par de segundos más a que termine de cargar la conexión. En muchas ocasiones nos aparece ya como si estuviera conectado, pero simplemente hay que darle un par de segundos y recargar la página. Como pueden observar, en esta ocasión sí ya nos cargó. Igual en la parte superior ustedes pueden cambiar el idioma del equipo para que lo puedan trabajar. Por defecto suele traer el idioma inglés, lo pueden cambiar a español o el idioma que ustedes prefieran. Lo primero que nos pide es una contraseña. Pueden colocar la contraseña que ustedes quieran. En mi caso yo siempre utilizo la contraseña admin123. Me salió que es correcto la contraseña en la parte superior y la que acabo de repetir. Le damos en comencemos y nos va a llevar a nuestra página de inicio. Lo primero que vamos a hacer es verificar el modo de operación en el que nos encontramos, para lo cual vamos a ir en la parte superior a la opción que dice avanzado. Vamos a seleccionar la tercera opción en el menú izquierdo que dice modo de trabajo. Ingresamos en modo de trabajo y tenemos nuestros tres modos de operación, el modo router, access point o punto de acceso y repetidor o extensor de rango. Por defecto, miren, nos dice que el modo actual es router, es decir, no tenemos que cambiar a ningún otro modo de operación, ya que si cambiamos de modo de operación nuestro equipo se va a reiniciar. Vamos a dejarlo en el modo que se encuentra, en el modo router que es el modo que vamos a trabajar en este video. Le damos simplemente en guardar y nos vamos a la parte superior a la opción que dice configuración rápida. Vamos a seleccionar nuestra región, en mi caso, mi país Ecuador, la zona horaria, voy a buscar mi zona horaria, GMT-05 y le doy en siguiente. Lo siguiente que nos va a solicitar es el tipo de conexión que vamos a tener. Si nosotros no tenemos un conocimiento sobre subnetting, redes, direcciones IPv4, IPv6, tal vez direcciones de gateway, todo esto, simplemente vamos a seleccionar la opción más sencilla que es IP dinámico, pero si quieren trabajar todo de forma manual, pueden trabajar con IP estático. Lo dejamos en IP dinámico y le damos en siguiente. Nos va a preguntar si queremos clonar nuestra Mac. Le damos no clonar la dirección Mac, simplemente le damos siguiente. Y aquí ya nos aparece la configuración para nuestra red Wi-Fi. Este equipo solo trabaja en una banda 2.4 GHz. Nos dice que qué nombre queremos colocarle a nuestra nueva red Wi-Fi de nuestro nuevo router. En mi caso yo voy a colocar el nombre de Altatec con el modelo 941HP para poder identificarlo, pero ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Eso ya depende de ustedes. Y la contraseña, yo siempre utilizo una contraseña súper sencilla porque este es un escenario de prueba. Ustedes que ya van a tener un escenario real, pueden utilizar una contraseña más robusta de letras, símbolos, números. Mientras más robusta va a ser más segura. En potencia de transmisión, si estamos utilizando un equipo rompemuros es porque necesitamos toda la potencia. Caso contrario, si es un escenario más pequeño, una casa pequeña, pueden ir reduciendo la potencia. Yo la voy a dejar en 100% y le damos en siguiente. Nos aparece un cuadro de resumen de los cambios que acabamos de realizar. El país, la zona horaria, el tipo de conexión, IP dinámico, el nombre de nuestra nueva red Wi-Fi, la contraseña de nuestra nueva red Wi-Fi, la potencia de transmisión, le damos en guardar. Y listo, va a empezar a cargar este porcentaje. Simplemente tenemos que esperar a que llegue al 100% y nuestro equipo estará listo para funcionar. Listo, como pueden observar, una vez ya terminado de cargar, nos va a aparecer esta ventana en la cual nos dice que tenemos que conectarnos a nuestra nueva red Wi-Fi. Vamos a irnos a nuestras redes inalámbricas y todavía aparece esta red fantasma que ya no existe, la red por defecto TP-Link. Para que desaparezca esa red vamos a refrescar. Apagamos las redes Wi-Fi, vamos a volverlo a encender y vamos a conectarnos ya a nuestra nueva red, porque la anterior red TP-Link ya no existe. A mi red Altatec WR941HP, en su caso buscan el nombre que colocaron a la red y mi contraseña es súper sencilla del 1 al 8. Por ser un escenario de prueba, le damos en Siguiente y vamos a esperar a que se termine de conectar. Simplemente esperamos un par de segundos a que nos aparezca conectado. Ya luego de esto, vamos a poder ir a conectar lo que es nuestro cable en el puerto de color azul, en el puerto que dice Internet, o también lo podemos conectar, bueno, de ley en el puerto azul, en este modo router, pero también suelen llamarlo al puerto azul, puerto WAN. Podemos colocarlo en este puerto. Muy bien. Como pueden observar, ya estoy conectado a mi nueva red con la contraseña y el nombre que yo personalicé. Aún no tengo Internet porque estamos solo con nuestro router y su cargador. Ya vamos a proceder a conectar el cable, pero primero vamos a darle en Siguiente. Una vez nos hemos conectado a nuestra nueva red y aquí ya termina toda la configuración. Prácticamente con esto la configuración ha terminado y a esta ventana lo podemos ignorar. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es irnos a conectar nuestro cable. El cable que viene desde el router principal lo vamos a conectar al puerto azul, al puerto que dice Internet. Listo, ya lo he conectado en este momento. Ahora simplemente vamos a irnos a nuestras redes inalámbricas para revisar que efectivamente ya nos encontremos conectados. Vamos a ver. Voy a revisar nuevamente mi cable. Y sí, efectivamente ya el cable se encuentra conectado. Ahora simplemente tenemos que esperar un par de segundos. Les recomiendo que esperen unos 20 a 30 segundos a que la señal termine de conmutar. Y nosotros lo único que vamos a hacer es apagar nuevamente las redes Wi-Fi. Vamos a volver a encender las redes Wi-Fi. Y vamos a conectarnos a nuestra red que acabamos de configurar. En mi caso, Altatec WR941HP. Y vamos a verificar si ya tenemos acceso a Internet. Aunque igual aquí nos tendría que aparecer conectado. Vamos a esperar. Vamos a darle un par de segundos más para ver si ya nuestro equipo se conecta. Vamos a revisar el estado. Y listo, miren. Ya nuestro equipo nos aparece como conectado. Como les digo, es simplemente cuestión de darle unos segundos a que termine de conectar. En algunos casos es más rápido, en algunos casos es más lento. Pero si ustedes ya conectan el cable en el puerto azul, de ley van a tener acceso a Internet. Y nos aparece conectado. Ahora vamos a verificar que efectivamente ya tengamos acceso a Internet. Para lo cual vamos a abrir la página oficial de TP-Link de mi país. Y miren, ya podemos navegar por Internet sin ningún problema y podemos acceder a cualquier página. Ahora rápidamente les voy a enseñar cómo también ustedes pueden gestionar su dispositivo directamente desde sus redes Wi-Fi. Para lo cual ustedes van a observar. Vamos a ver en este momento lo que es la pantalla de nuestro dispositivo móvil. En nuestro dispositivo móvil nosotros lo único que vamos a hacer es irnos a nuestra Play Store o tienda de aplicaciones y vamos a buscar la aplicación que dice TP-Link Tether. La vamos a descargar, la vamos a instalar y la vamos a abrir. Pero antes de esto, siempre vamos a irnos a nuestras redes Wi-Fi y vamos a conectarnos a la nueva red que acabamos de crear. Debemos estar conectados a la red del equipo TP-Link. Mis redes Altatec. Ustedes se conectan a la red que ustedes crearon. Ingreso mi contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le doy en conectar. Espero a que se conecte. Y una vez que ya me encuentre conectado, regreso a mi aplicación. Tenemos que registrarnos. Vamos a registrar una cuenta. Ingresamos un correo electrónico que ustedes quieran. Yahoo, Gmail, Hotmail, que ustedes manejen. Una contraseña. Repiten la contraseña. Aceptan los dos términos y condiciones. Y le dan en registrarse. Una vez ustedes se registran, ya pueden iniciar sesión. Van a iniciar sesión. Y van a poder ingresar a la parte de mis dispositivos. En mis dispositivos les va a aparecer nuestro equipo WR941HP. Pulsamos sobre el dispositivo y nos va a solicitar una clave. Vamos a ver. Listo. ¿Cuál es la clave que nos solicita? La clave que nosotros configuramos al inicio del video. Cuando nosotros ingresamos por primera vez al router. En mi caso es admin123. Es la clave que yo les indiqué que siempre les va a pedir al router para poder ingresar a la configuración. Y le damos iniciar sesión. Una vez hemos hecho esto. Listo. Ya nos encontramos en nuestro equipo. Ustedes pueden, si pulsan sobre el nombre, cambiar el nombre de la red wifi las veces que quieran. Pueden cambiar la contraseña. En la parte superior derecha le dan simplemente en guardar y se les va a guardar. Tienen la red de invitados que la pueden gestionar. Pueden ver en la parte superior en estado se encuentra conectado. Pueden ver los clientes que se encuentran conectados o los usuarios. En la parte inferior nos encontramos en inicio. Pero si nos vamos a la parte de herramientas. En la barra inferior. Pueden observar que podemos manejar ciertas opciones como control parental. Podemos tal vez gestionar la red de invitados. Podemos cambiar el modo de operación incluso. Si queremos cambiar algún otro modo. Algún ajuste de sistema. Ajustes avanzados. Todo lo podemos gestionar desde nuestro dispositivo móvil. Regresamos a inicio. Y listo. Bueno amigos. Como pueden observar el proceso es súper sencillo. Nada complicado. Simplemente deben seguir los pasos que se les indica. Y de esta forma el equipo se configurará. Si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video no olviden dar like y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina